Música Aplausos El otro ya sacó un jugo, un córner. El otro ya sacó un jugo, un jugo, un jugo, un jugo. Un jugo, un jugo, un jugo, un jugo. 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 Gracias. 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 ¡Venga! ¡Qué pena! ¡Qué mala suerte! ¡Ellos han arreglado mucho! ¡Vámonos! ¡Está solo, solo! ¡Está aquí al centro! ¡Eh! ¡Arritro! ¿Qué pasa? ¡Dale, hombre! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Qué dolor! ¡Está sobrado! Todavía te ibas agarrando. No han hecho nada. Ahí te tienes que poner a la tía. ¡A la mente por ahí, chaval! ¡Mierde! ¡Joder! ¡Eh! ¡Uf! ¡Más buena! ¡Eso fue que ya falta! ¡Bien! 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 ¡Bien!